¿Qué darías tú por jugar el miércoles ante el Real Madrid? Se diría algo que quiero, que quiero lograr. Bueno, esperemos la decisión del Cholo, pero bueno, yo estoy contento. Quiero tener minutos, pero bueno, será como se dé el partido. Si me toca, hacerlo de la mejor manera y responder a la confianza y a dar lo mejor por el equipo. Pero chantaje a Ale, ¿qué le darías? Te pongo un jamón si es necesario. Te hago el mejor asado argentino. Lo llevo a comer a donde sea y si me da chance. Saca la falta, Coque, gol, 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 gol de Raúl Jiménez. Un partido complicado, difícil, pero bueno, creo que el equipo tiene la confianza en sacar un buen resultado. Vamos con la intención de ganar y de pasar a la siguiente ronda. Fue algo De muchos nervios Siempre yo creo que uno de fuera lo ve Y se pone más nervioso que jugando Porque bueno, sabes que no puedes hacer nada Por el equipo Y bueno, desde ahí se ve todavía Con más nerviosismo Que le vaya de maravilla Nada más que no meta gol Con eso está todo bien, que juegue bien Pero sin goles, este partido por lo menos Ya después vemos 1-1 2-1